La pregunta que os planteé ayer en Twitter y en el canal de YouTube está relacionada con dos funciones que nos permiten realizar sumas con condiciones. Las funciones sumar.si y sumar.si.conjunto. La primera está relacionada con la posibilidad de sumar celdas que cumplan una condición. Y la segunda está relacionada con la posibilidad de sumar celdas que cumplan varias condiciones. Esto último cogido con alfileres porque enseguida vais a ver un detalle que quizás os sorprenda sobre la segunda función. Sobre estas funciones hay mucho material publicado en el canal. Material de acceso gratuito y material de pago. En la descripción de este vídeo tenéis enlaces a alguno de esos materiales y a lo largo del vídeo irán apareciendo también enlaces a esos vídeos. Aquí en este os voy a contar lo justo para responder a la pregunta que os planteé ayer. Que ya os puedo decir que la respuesta correcta es la D, la cuarta. Porque todas las fórmulas que os puse como respuesta sirven para obtener el resultado que necesitaba. Sirven para obtener el número de kilogramos de las operaciones de más de 5.000 kilogramos. Eso es lo que os planteé. Vamos a comprobarlo. Me voy a este documento que tengo preparado aquí y ya podéis ver que aquí tengo las tres fórmulas creadas y las tres dan el mismo resultado. El total de kilos de las operaciones en las que se comercia con más de 5.000 kilos. Por lo tanto, las tres son correctas. Para empezar, vamos a ir con la B. Vamos con esa porque está relacionada con la respuesta A también. Pero estoy completamente seguro que la mayoría de vosotros habrá pensado que la respuesta más correcta es la B. ¿Por qué? Bueno, pues por cómo se suele explicar la función sumar.si. Esta función, en principio, tiene tres argumentos. Lo que pasa que el tercero es opcional. Que ese es el detalle importante para responder a la pregunta que os planteaba. El primer argumento, este, es donde se va a mirar la condición. Que he indicado estas celdas porque es en las que puedo saber si se ha realizado una operación de más de 5.000 kilogramos. Así que eso está claro. Después, en el segundo argumento, debemos poner el criterio, la condición que quiero comprobar en el primero. Que, en este caso, es que los valores de estas celdas sean mayores de 5.000. Que lo indico rodeado de comillas dobles porque es un criterio fijo. Si fuera variable, lo tendríamos que plantear de otra manera. Así que, así es correcto. Y ya después de los dos primeros, solo nos queda el tercer argumento. Que es el punto clave. En el tercer argumento, hay que indicar las celdas donde están los valores a sumar. Que, en este caso, también son estas celdas. Las mismas en las que se va a comprobar la condición. Bueno, pues en casos así, casos en los que las celdas en las que se va a mirar la condición y las celdas en las que están los valores a sumar son las mismas. El tercer argumento es opcional. Lo podemos poner o no. Y por eso, es correcta esta respuesta en la que uso el tercer argumento. Y también es correcta esta fórmula en la que no lo pongo. Aquí no he puesto el tercer argumento porque ya veis que aquí me indica con los corchetes que es opcional. Y este, precisamente, es uno de los casos en los que no hace falta ponerlo porque la columna de condición y la columna de suma, o el rango de condición o el rango de suma, es el mismo. De las dos maneras, estoy obteniendo el número de kilos de las operaciones de más de 5.000 kilogramos. Por lo tanto, ambas respuestas son correctas. Este detalle del sumar.si hay muy poca gente que lo conoce. Bien, vamos con la tercera fórmula, que también es correcta. Aquí usamos la función sumar.si.conjunto, que, como os he dicho, está relacionada con sumar celdas que cumplan varias condiciones. Pero resulta que también se puede usar para sumar celdas que cumplan una sola condición. Se puede utilizar como el sumar.si. Y por eso también es correcta la tercera fórmula. Esta función tiene tres argumentos obligatorios, pero luego ya veis que nos permite otros opcionales. En el primero, que es de los obligatorios, tengo que indicar el rango de suma. Es decir, dónde están los valores que hay que sumar. Después, el rango donde se mirará la primera condición. Fijaros que nos habla de rango criterios 1. Y por último, tendríamos en el tercer argumento obligatorio, el último que es obligatorio, el criterio 1, que es el que se mirará en el rango criterio 1. Estos tres primeros serían los obligatorios. El rango de suma, el rango de condición y la condición. Y a partir de ahí, se pueden poner más parejas de argumentos para añadir más condiciones. Es decir, otro rango de condición más y otra condición más para cada una de las condiciones que queramos controlar. Pero claro, lo que os digo, si solo indicamos una condición, la función también funciona. En realidad, con la función sumar.si.conjunto, ya no sería necesaria la sumar.si. Pero me imagino que por temas de compatibilidad, la función sumar.si es muy antigua y se lleva utilizando mucho tiempo, seguirán existiendo las dos. Bueno, pues así ya está lo que os quería explicar en la respuesta a la pregunta. Lo que os digo, en el canal tenéis mucho material y ejemplos realmente increíbles sobre el uso de estas dos funciones. Os animo a haceros miembros locos por mis cursos, porque ahí es donde están los mejores ejemplos. Hay ejemplos increíbles en los que utilizamos estas funciones con validación de datos, con otras funciones muy potentes. Son grandes ejemplos. Por este vídeo, nada más. Nos vemos en la siguiente pregunta. Seguidme en Twitter o suscribiros a mi canal y activar todas las notificaciones para enteraros cuando llegará la siguiente. Muchas gracias.